¡Ave, siete toros! ¡Aquí van a ser tres toros! ¡Siete es! Si gusta agradecer... Bueno, le damos gracias a las personas que nos dan este beneficio, estos alimentos, pues le damos gracias a Dios y a ellos también. Que Dios les bendiga. ¡Amén! ¡Feliz Navidad! Así que, si gusta agradecer... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bueno, pues... ¡Aquí, no te va la maje! ¡Sarca! ¡Hola! Cuidado ahí con la sombra, no vaya a solear mucho en la sombra. ¡Hala, si ahí te iba, para que viva! ¿Si gusta agradecer, Madre? Sí, estamos muy bien. Gracias a Dios por la perdición que tú nos has dado. Sí, sí. Gracias a ellos los suscriptores. ¿Si gusta agradecer? Gracias, que les bendiga. ¡Amén! Así sea. No. ¿Si gusta agradecer? Sí, gracias. Bueno, pues... Agradecer a las personas que hacen posible este evento en la sámara. ¿Si gusta agradecer? Gracias, que les bendiga. ¡Amén! Bien, gracias, gracias, suscriptores. Agradecer a los primeros, ¿verdad? Porque les ha prestado la oportunidad de estar con nosotros. Y a ustedes, y a los que también, con buena voluntad, pues, han dado esto para nosotros. Bueno, entonces... Gracias, ahí. ¡Feliz Navidad! Igualmente, Madre. ¡Feliz Navidad! Gracias a Dios por la buena regalía que tenemos. Gracias a Dios hoy. Sí, bueno, pues, ¡Feliz Navidad, Madre! ¡Si gusta agradecer! ¡El Martillo! ¡Muchas gracias por la canasta! ¡El Jocotillo! Bueno, pues, ¡Feliz Navidad! ¡Si gusta agradecer, Madre! Gracias por lo que hacen con nosotros, Fernanda. Gracias a ustedes y también a los que colaboran por todo. Sí, a todos. ¡Qué tiempo bendito! Igualmente, ¡Feliz Navidad! ¡Ay, por cierto, ¡Feliz Navidad! ¡Ajá! ¡Si gusta agradecer! ¡Que nos pasen bien! ¡Y, que Dios les bendiga! ¡Amén! Así sea, ¡Feliz Navidad! ¡Gusta agradecer! ¡Bueno! ¡Si gusta agradecer! ¡Ahí también está la comida para perros! ¡Feliz Navidad! ¡Esto! ¡Si gusta agradecer, Madre! ¡Gracias por esta ayuda! ¡Que nos manda! ¡Que Dios nos entrega siempre! ¡Amén! Así sea, ¡Feliz Navidad! ¡Si tienes mascota en su casa! ¡Gusta agradecer, Madre! ¡Aquí están dando las... ¡Bueno, pues, ¡Feliz Navidad! ¡Aquí en la tarima! ¡Gusta agradecer! ¡Allá están los dulces! ¡Bueno, gracias allá a los suscriptores! ¡A todas estas personas que hicieron posible esto! ¡Ay, gracias por la canasta que nunca habíamos recibido a la comunidad de Agua Fría! ¡Hasta hoy, verdad! ¡Hasta hoy, verdad! ¡Agradezco a ustedes y a los que se fuerza por nosotros! ¡Ay, gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Muchísimas gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Es, me fue! ¡Si gusta agradecer! ¡Vale, gracias! ¡Eso! ¡Vale, gracias! ¡Vale, gracias! ¡He visto que teníamos como... ¡No lo venía en la pedida la ignorada! ¡Sí! ¡Cómala a la otra muchacha! ¡Han visto! ¡Uy, chica! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A las personas que se anotaron al final! ¡Madre, si gusta agradecer aquí a las personas que hicieron pasibles! ¡Van a tener que hacer espera hasta que tengamos con el Ejecutivo! ¡Bien! ¡Porque íbamos a ver! ¡Como les dijimos, no se les prometía nada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno, feliz Navidad! ¡Julio! ¡Si gusta agradecer, madre! ¡Gracias! ¡A los suscriptores! ¡A los suscriptores! ¡A los suscriptores! ¡Suscriptores, tía! ¡A todos los suscriptores! ¡Huepo, chica! ¡Bueno, pues! ¡Feliz Navidad! ¡Y vamos a hacer una pausa y vamos a reírnos de nuevo! ¡Ve este guapo a la vez, Mauricio! ¡Un chula de guapo! ¡Te gusta agradecer, madre Nuri! ¡Ay, gracias por todo lo que están haciendo! ¡Eso! ¡Dios los bendiga, diario! ¡Gracias, suscriptores! ¡Te gusta agradecer! ¡Gracias y saludos a todos, bendiciones! ¡Amén, así sea, igualmente! ¡Ve, pues! ¡Si gusta agradecer a los suscriptores! ¡Gracias por la amabilidad que quieran! ¡De acordarse de su mundo! ¡Gracias! ¡Gracias a ellos, mira los que van a estar viendo estos videos! ¡Feliz Navidad! ¡Bueno, pues! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias por agradecer a las personas que hacen posible este evento! ¡Si gusta agradecer! ¡Ahí en la cámara pueden agradecerle! ¡Gracias por la bondad que tienes! ¡Les agradecemos y por su buena intención! ¡Eso, sí! ¡Gracias aquí a los suscriptores! ¡¿Tienes perritos?! ¡Uy! ¡No la voy a apoyar ahí! ¡Me da miedo! ¡Pueden pedir una bolsita por ahí! ¡Si gusta agradecer! ¡Mira que déjele, va a caer! ¡Pero que también tengan una cena! ¡Me gusta la ayuda! ¡Si, llevájela! ¡Bueno, pues! ¡Gracias! ¡Ustedes la conozco! ¡Lo pueden hacer ahí en la cámara! ¡Lo pueden hacer ahí en la cámara! ¡Sí! ¡Con la sombrilla y la cámara! ¡Por las personas que han hecho esta ayuda! ¡Esta ayuda no fuera posible! ¡Ya no ser por esas personas que no tienen de sobra, sino que tienen lo pequeño, un buen corazón! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias aquí a los suscriptores también! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Bueno, pues! ¡Gracias suscriptores! ¡Por lo menos un gracias y una sonrisa! ¡Con un gracias y una sonrisa me conformo! ¡Y ellos también! ¿Les gusta agradecer? ¡Sí! ¡Muchas gracias por la gran ayuda! ¡Eso! ¡Qué bonita sonrisa! ¡Te gusta agradecer, madre! ¡Gracias, tiga! ¡Y sonrías! ¡Gracias! ¡Gracias suscriptores! ¡Gracias suscriptores, tiga! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias suscriptores, tígale! ¡Eso! ¡Tiene pena! ¡Vamos! ¡Usted otra vez, pa! ¡Que se separen de la fila las mujeres, señoras que andan con niños en brazos y adultos mayores de 60 años! adultos mayores de 60 años y mujeres que tengan niños en brazos los demás van a ser una esperita ay la niña tortuguita embarazadas no se está se está soleando ahorita pobrecita niña niña mujeres embarazadas con niños en brazos y adultos mayores de 60 años rompan la fila y pónganse ahí en la fila que está ahí donde está aparte a mano izquierda para ustedes ahí está, gracias vaya estamos listos esta es agua fría o el jocotillo ok, el jocotillo vamos con el martillo, el jocotillo el basurero estamos listos, chepe dicen que se llama martillo que no le siguen a basurero ah, basurero me dicen a mi fíjense martillo se llama los alrededor de basurero ¿se gusta agradecer madre? les agradece todo lo que hacen y que Dios los bendiga gracias suscriptores gracias suscriptores eso feliz navidad madre si gusta agradecer aquí a los suscriptores gracias porque es una gran ayuda para nosotros para que no formen no tenemos que sí bueno pues feliz navidad madre me gusta agradecer madre gracias a todos y acuérdense marilú no le hagan acaso los comentarios gracias a los que nos ven bueno pues adiós ¿qué pasa con la manzana? ah, bueno ya le lleva la canasta usted camina eh, mexicana ya se fueron dulces ¿qué tanto hay? hay que llevar unos cuantos para los niños ¿qué va a agradecer? ¿usted o el niño? son las niñas a las niñas bueno, gracias suscriptores díole eso feliz navidad agradecer a las personas que han hecho posible todo ese evento ahí en la cámara otro que le lleve y usted que lo sea madre me gusta agradecer bueno, agradecerles y que Dios me los bendiga y que Dios me los bendiga y que Dios me los bendiga gracias suscriptores y que Dios me los bendiga y me los bendiga yo también que agradecer a los suscriptores muchas gracias por la canasta que me ha brindado este día que Dios me los bendiga gracias eso mejor, mejor padre me gusta agradecer que pueden pasar antes de irse en su casita allá hay Pupusa para ayudar y la comida de Pupusa gracias feliz navidad hay Pupusa y hay bebidas justo agradecer a todas las personas que hicieron posible esta ayuda gracias díole bebidas y Pupusa bueno bueno, pues bueno bueno feliz navidad agradecer en la cámara a todas las personas que han hecho este evento feliz navidad gracias a todas las personas Gracias a ellos Bueno pues Madre gusta agradecer aquí A las personas que hicieron posible Gracias a ustedes que nos han regalado esta canasta Aquí a los suscriptores Yo me lo voy a bendecir a ellos y a todos Feliz Navidad y mi engaño Así sea, feliz Navidad también Y feliz Año Nuevo Madre gusta agradecer a las personas Que han hecho posible esta ayuda Bueno madre, feliz Navidad y feliz Año Nuevo Hoy No quiero agradecer hoy Gracias tía Ah bien, les agradezco mucho Por la buena obra que me hizo Eso, gracias a los suscriptores Quiero agradecer Muchas gracias Y espero que no se olviden de nosotros Bueno, bueno, feliz Navidad Adiós Eh, 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 eh No va a bailar pues Dice que a bailar y me baja Eh, 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 eh Eh, eh, eh Va, va Eh Música Quiere decir gracias aquí a los suscriptores Gracias por habernos invitado Amén Gracias suscriptores